de la ciudad de México. De personas que tenían relaciones homosexuales, no es así. Todo mundo, todos estamos expuestos de alguna u otra forma a contraer este virus. ¿Cuáles son las causas más comunes, o digo, las principales causas por las cuales una persona puede contagiarse de VIH? Bueno, podemos hablar de descartar un poco el contagio. No es contagio, es una infección. Es una infección, sí, hay que poner exactamente. O se adquiere. Exactamente. ¿No? Justo para romper también con esto, que las personas puedan creer que se puede contagiar por, no sé, por estornudar. Por estornudar, exacto, sí, sí. Y ya está eso. Entonces, lo más fuerte en cuanto a vías de transmisión es la vía sexual. Y justo por ello no está como excluida de determinado grupo o sector. Sí, claro. O sea, todos aquellos que estén, que mantengan relaciones sexuales sin protección, todos están expuestos a tener. Y decía hace rato Araceli, con una sola relación puede ser suficiente para... Así es. Y como comentaba Joshua al principio, pues como el virus no se puede ver, tocar, sentir, oler, o sea, no hay una forma de percibir que la persona con la que podamos tener relaciones sexuales pueda tener VIH. Entonces, justo a partir de ello, del desconocer que una persona pueda tener VIH, ya entramos en una práctica de riesgo, ¿no? Si tenemos relaciones sexuales con esa persona. Entonces, el uso del condón es como indispensable para cualquier relación sexual. Bien. Mientras seamos portadores o estemos infectados del VIH, podemos atendernos todavía, lograr esta vida de calidad. ¿Qué pasa cuando ya llegamos a esta otra etapa, la etapa del SIDA? Con medicamentos puede ser que se retroceda la etapa del SIDA, ¿no? O sea, al VIH igual. O sea, hay personas que han llegado a esta etapa y con el medicamento antirretroviral disminuye igual y llegan a ser indetectables. O sea, la idea es aquí, o la idea de la organización es detectar al mayor número de personas reactivas en determinado tiempo. Tenemos una meta del 2020, 20 millones de personas con VIH en medicamento para el 2020, ¿no? O sea, porque no solamente hacemos las detecciones, sino también acompañamos a los servicios médicos, como lo comentaba Andrés. Entonces, es importante que las personas se detecten. Si los llegáramos a detectar con medicamento antirretroviral, puede retroceder todo esto, ¿no? Y puede llegar a tener la misma calidad y expectativa de vida que cualquier otra persona que iba con VIH. ¿Y pueden hacer todo tipo de actividades? Todo tipo de actividades. ¿Puede trabajar de manera normal? Si hace actividades pesadas, puede seguir haciendo este tipo de trabajo. Si le gusta practicar deporte, puede hacerlo. En la cuestión de alimentación, me imagino que las restricciones también son algunas, pero no tan severas como en otras enfermedades. Sí, claro. Digo, por ejemplo, lo que se recomienda es reducir el consumo de alcohol, el consumo del cigarro, ¿no? Porque son cosas que de por sí bajan nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, son cosas que cualquier persona en una cruda puede bajar su sistema, ¿no? Entonces, se les recomienda solamente, es una recomendación, pero no se les niega el acceso a estas cosas tampoco. Llamó a una persona del auditorio y me informan de aquí del Máser. ¿Quién sabe la diferencia de cuando mencionan que son casi indetectables? ¿Es una persona que está totalmente curada o es una persona que aún tiene presencia del VIH dentro de su cuerpo? No hay cura para el VIH, solamente la carga viral disminuye a tal grado que se vuelve indetectable, pero siguen viviendo con el virus. O sea, es lo único, la única diferencia que se podría decir. Actualmente no hay ninguna cura y la identidad, bueno, cuando se habla de indetectables, es que la carga viral bajó tanto que una prueba rápida no lo puede detectar. No lo puede detectar. Pero siempre y cuando esté en medicamento y se lo tome en tiempo y forma. Pero, vamos, si llega a tener esta persona relaciones de alto riesgo, es decir, sin condón, ¿puede convertirse en un punto de riesgo? Lo que puede pasar es que cuando son indetectables disminuye el riesgo de la transmisión, lo que comentaba ahorita. De un 96 a un 98, hoy ya no lo transmite. Lo que puede pasar es que si tiene relaciones con otra persona que iba con VIH y la otra persona también lo desconozca, lo que puede hacer es que puede mutar el virus, ¿no? O sea, y entonces este virus ya se va a hacer resistente al tratamiento que está tomando. Entonces, este tratamiento ya no le va a funcionar para hacer la carga para el virus que tenía. Entonces, es importante que aunque seamos indetectables, sigamos ocupando condón, ¿no? Para no tener como estos riesgos, que ya no es una cuestión de transmitirlo, sino es una cuestión más de salud. Digo, y la recomendación del condón es para todos, ¿no? Sí, justamente para todos. Para todos. ¿Qué tan complicado es trabajar con niños, con adolescentes, Araceli, hacerles llegar esta información y que ellos lo acepten? Sobre todo los chiquillos de secundaria que están despertando al tema de la sexualidad. Sí, sexualidad. Sí, pues en cuanto a trabajo con adolescentes, hemos estado yendo a algunas escuelas, se les ha dado la preconsejería, algún taller, ¿no? Y pues sí, o sea, nos enfrentamos a la desinformación. Creo que la mala educación sexual que tenemos siempre va a ser como un punto clave para todas las dificultades que se nos puedan presentar, ¿no? Este, hay una sobre información acerca de sexualidad, pero hay una mala educación sexual. O sea, no tenemos educación sexual y eso es lo que nos dificulta, pero sin embargo, pues hemos tratado de ir nosotras con nuestro material, con lo que sabemos, con lo que tenemos, de acercarnos un poco a ese sector juvenil, ¿no? Entonces, ¿hay algunas otras limitantes aparte de este tema de la desinformación que permitan, en este caso, a AHF México continuar con esta cultura de prevención, con esta cultura de información en las comunidades? Pues justo, yo creo que sería ya por parte de determinadas autoridades que no nos permitieran, ¿no? Como realizar este... ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente les digan, no, no entran aquí, este... Eh... Sí les ha pasado, ¿verdad? No como tal, pero sí nos limitan al público. O sea, es como, los invito a la comunidad, pero no pueden hablarle a tal público, porque no está apto para... ¿A tal público menores de edad? Ajá, sí, exactamente. ¿Adolescentes? Sí, entonces se convierte como, pues la idea es informar, ¿no? Y creo que, pues todos tenemos el entendido que la información es un derecho. Entonces, que se lleven la información para que... Y la salud también es un derecho. La salud es un derecho. Claro, claro. Y tienen que llevarse para poder tomar decisiones libres, ¿no? E informadas y conscientes de cómo van a tener sus relaciones sexuales, o cómo se pueden exponer en cuestión de temas de usuarios de drogas inyectables, por ejemplo, ¿no? Que actualmente los jóvenes están siendo una gran cantidad en esta población. Y... y eso. En Oaxaca tenemos un aumento de casos de VIH por el uso de drogas, por el uso de... por compartir jeringas, como ocurre en Estados Unidos. Sabe que es algo... ha aumentado la población, sí, pero en muchas ocasiones las personas, una vez nos tocó un caso, como son itinerantes, no podemos darle un seguimiento como tal. Entonces, no sé si gustas abonarnos. Justo. No, es eso, ¿no? Desafortunadamente, lo que dice Yoshio es muy real. No podemos hacerles llegar a esas personas como el tratamiento como tal, ¿no? Porque no están como establecidas en un solo lugar, ¿no? Por más que nosotros y nosotras queramos como llegar, ¿no? Hacerles llegar el tratamiento, que reciban el tratamiento como tal, pues es como imposible. Justo por esto, porque no son como de estar en un solo lugar, sino andan deambulando de aquí a allá. Ya han sido detectables, sí, ya las hemos detectado, pero no hay manera de establecer una vinculación efectiva con ellos, porque no hay ni forma de comunicarse, ni forma de saber en dónde podríamos como encontrarles, ¿no? Y esa para nosotros ha sido una limitante muy grande. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, no tardamos. Información importante, la que hoy nos comparten Araceli Torres, Andrés Lozada y Yoshio Ramírez, integrantes de AHF México. Y nuestro tema de hoy, el VIH SIDA. El 1 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad. No tardamos, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano. Nos puede usted seguir a través de internet, www.mvmtelevisión.com, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Regresamos. ¡Gracias!